La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano y tiene su sede en Washington, D.C. La Comisión monitorea los derechos humanos en los Estados miembros, publica informes, recibe, analiza e investiga peticiones y solicita la adopción de medidas cautelares para prevenir violaciones en casos graves y urgentes. Realiza visitas a los países miembros para analizar la situación general y o para investigar una situación específica. Organiza visitas, conferencias, seminarios y reuniones con gobiernos, instituciones académicas, ONGs y otros, con el objetivo de fomentar el conocimiento amplio de la labor del sistema interamericano de derechos humanos. Recomienda a los Estados miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la promoción y protección de los derechos humanos. A partir del año de 1990, la Comisión Interamericana empezó a crear relatorías temáticas con el objetivo de brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos que se encuentran expuestos a violaciones de derechos humanos. La finalidad de crear una relatoría temática es fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en ese tema.